El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le pasan los bueyes. El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le pasan los bueyes. Señor carretero, se me guantan, que sus animales en arriba no van a curarse en la arena, Señor carretero, se me guantan, que sus animales en arriba no van a curarse en la arena, Señor carretero, se me guantan, que sus animales en arriba no van a curarse en la arena, por ahí va la rueda, dejen de rodar, porque la cabeza no puede llegar. El calentero se va, ya se va a la mangueca, el calentero no va, se le quedó... El calentero se va, ya 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 se va... El calentero se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va... El calentero se va, ya se va... El calentero se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va... El calentero... El calentero... El calentero...